¡Vamos siempre afortunados! Vamos, lo encontraremos El paraíso hallar Y nuestro espíritu hay que liberar Desafiaré los misterios que vendrán Peligro habrá Combatiré sin temor Mi fuerza será el amor Viviré así Coraje sin fin Conmigo estás Nadie nos vencerá Pelearemos por amor y gloria Viviremos para contar la historia Ya no habrá nada imposible Nadie morirá Seguiremos de pie Vamos siempre afortunados Vamos orgullosos Vamos rumbo al viento Solo es cuestión de ir Vamos no nos detengamos Con la suerte a nuestro lado El paraíso hallar Solo debemos ir por libertad ¡Ragón Sol! Un gran poder Pronto en mis manos lo tendré Un gran poder Hay que luchar Contigo estoy hasta el final La oscuridad Con esta luz se olvidará Mis sueños están Brillando así Porque vamos a ganar Aventura, honor y gloria El orgullo y la victoria Y mi fuerza siempre aumenta No me rendiré Seguiré de pie Vamos siempre afortunados Vamos al futuro Vamos Podremos disfrutar Cada momento tú y yo Vamos no nos detengamos Con la suerte a nuestro lado La gente que te amaba A liberar esta fuerza Vamos ya ¡Ragón Sol! Vamos siempre afortunados Vamos juntos a lograrlo Con este gran valor Siempre podré ser mejor Vamos siempre afortunados Vamos con la fuerza Vamos Hay un poder en ti Que nos demuestra Que siempre hay que seguir Vamos siempre afortunados Vamos Vamos orgullosos Vamos Lo bueno hay que buscar Para el futuro cambiar Vamos No nos detengamos Con la suerte a nuestro lado El paraíso hallar Solo debemos ir por libertad Dragón Sol Y no necesitar No es pobre Pero no es pobre No necesitar Lo bueno hay que ir por problemas No necesitar Lo bueno hay que ir por no Lo bueno hay que ir burno A fedor